¡Suscríbete al canal! 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 de paz. Ahora no tenemos casa y eso es un problema. Por favor, ¿puedes construir una casa para nosotros? Vas a morir, chaval. Esto, jefe. ¿Hola? ¡Gurdur! Eso es decir Gurdur. Muy bien, muy bien, ¿qué? Ah, pues sí, que nos las hace la casa. Pues vale, pues gracias. Eso acabo de decir. ¿Por qué la cosa se llama Gurdur? Claro. Soy constructor. Es que no lo pillaba la doble de R. Soy humor un poco raro. Cumplo mi palabra. Muchas gracias, Gurdur. Juanqui, por fin, por fin tenemos un hogar. Qué bien, en siete minutos tenemos una casa. Vamos a necesitar dinero para construir la casa, supongo. Aún no tenemos lo suficientes dinero, así que vamos a esforzarnos por conseguirlos. No hace falta, no necesitáis dinero para esto. Tráidme mejor un objeto que estoy buscando. Cerca de aquí se encuentra un lugar llamado Cuba Rocosa. Vale, a mí no más morra que vamos a necesitar, por fin. Quiero que me traigáis unas cuantas piedras que encontráis en lo más profundo de esa cueva. Vale. ¿Piedras? ¿Qué tipo de piedras? Piedra eterna. Ah, no. Para construir vuestra casa vamos a necesitar unos cuantos materiales. O sea, que yo tengo que traer las cosas de construcción. Muy bien. Tú me haces la casa, pero yo ya tengo las piedras. O sea, soy como un obrero, ¿vale? De la cueva Rocosa. Creo que cinco piedras pequeñas sean suficientes. Si me las conseguís me encargaré de llevarlas a un lugar donde las podré cambiar por los materiales necesarios. Y así podemos construir vuestra casa. Gracias. Vale. Venga, Juanqui, vamos a darnos prisa. Esta será nuestra primera aventura. Pues venga, que tengo la idea de que empiezo. Muchas gracias, Burdu y Timbur. Adiós. Esta cuasa era ahí esperándonos sentado en el tocón del árbol. Oh, ya estáis aquí. ¿Qué ha pasado? Nos han pegado la paliza. Ya estáis aquí. No haces la casa, pero tenemos que ir a la cueva Rocosa a buscar piedras. Somos así divertidos. Y es lo que tenemos que hacer. Qué bien. Me alegro mucho de que tengáis que buscar piedras. Vale. Pues venga, vamos a la idea. Si nos dejan. Pesados que sois. ¿Qué quieres, Timbur? ¿Qué quieres, pesado? ¿Qué? ¿Qué? No habláis. Es que nada, no pasa nada. Olvídalo. Mucha suerte en vuestra aventura. ¿Qué pasa? Que la cua Rocosa era muy chunga una historia de estas, ¿no? Hay algún enemigo o algo ahí esperándonos. Seguro. Bueno, no pasa nada. Ya me lo esperaba, ¿no? Desde este proceso se puede llegar a la cua Rocosa. Os quiero dar un consejo. A lo mejor ya lo sabéis, pero como dicen, más vale peber el que cura. La cua Rocosa es un territorio misterioso. ¿Un territorio misterioso? Desde ayer llevo yendo a hablar de estos territorios misteriosos. Vale, sí. Es una cueva como en todos los mundos misteriosos. No hace falta que... Sí, que cambien las cuevas, que nunca son iguales. O sea, lo sé. Bueno. Sí, lo he entendido, de verdad. Quiero jugar, por favor. No quiero llegar a la décima parte en haber jugado. Porque esto no es Pokémon mundo misteriosos. Esto es Pokémon hablar. Pokémon speak. Que ya no se lo juega así, que se lo hablan a los Pokémon. Se ve un poco raro, pero bueno. Solo la gente se lo compraría. Ya lo compraría. ¿Es consciente del premio al que no se vamos a enfrentar en estos territorios, no? No tendríamos un preocupado. Sí, es que Quaxi me da igual todo. Sí, yo soy tan tranquilo porque el mundo me ha hecho así. Vale. ¿Qué me pasa, Quaxi? Tengo la sensación de que entre los dos os lo desarrolláis y no tendréis problemas. Aquí ahora te sientes mejor. No me siento mejor. Solo quiero irme de aventuras. Como no me voy a ir de aventuras en menos de un minuto, os prometo que esta parte se acaba aquí. Juan, aquí vamos a repasar lo que quería a World of War, ¿vale? Piedras, piedras. ¿No te acuerdas? Solo quiere piedras de azul claro. Sí. Genial, pues venga, vamos allá. A por las piedras. Eso. A por las piedras. ¿Qué es por arriba? No, a por abajo, ¿verdad? Ah, no, puedo ir por aquí si quiero. Aquí tengo el mapa, el monte quebrado y la cueva rocosa. Vale. Pues vamos a la cueva rocosa. Venga. Muy bien, allá vamos. Uy. ¿Se va el volumen? Vamos a darlo todo y encontrar esas piedras de color azul claro. Venga, por fin. Por fin, gracias. Vale. Aquí estamos, con un Wobat. Algunos movimientos de los Pokémon pueden golpear objetivos que están lejos. No vas en la guardia, aunque el amigo se encuentre lejos. Si quieres saber cuál es el alcance de los movimientos, le dices pulsa X para acceder un minuto movimientos. Confusión. ¿Cómo se hacía para atacar? Espera que me acuerde. Vale. Tengo un pacto de sorpresa, pero bueno, esto ya está. Tengo un mapa aquí, porque es de la sala esta, ¿verdad? Las monedas, todas las tiendas, aquí hay una llamada esfera, una saludable esfera. A ver, vale. Los objetos los tengo aquí. Vaya zaranja, la llamada esfera y la saludable esfera. Vale. Lo bueno es que aquí no hay tip. No lo bueno, a mí no me gustan las tipas, me gustaba mucho. Joder, pasa el hambre. O sea, que era lo guapo del juego del Pokémon del mundo misterioso. Ah, tengo sorpresa. Pero nada de ser sorpresa, ¿vale? Vale. ¿Y mientras andamos los curamos? Pues, entonces vemos qué le está haciendo. No me acordaba que te curabas al mundo misterioso cuando andabas. No lo recordaba, sí. Vale. A ver... Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Las piedras están en la final de la cueva, ¿no? Oh, sin salida. Pues hay que volver para atrás. Para correr, puedo correr con el B, supongo, ¿no? Porque se queda separado. Bueno, pues hemos armado, es igual. Se va rápido armado también. A ver qué hay por aquí. Un Kling dormido. Toma. Toma. Vale. A eso sube de nivel. Estoy a nivel 7 ya. ¿Y dentro de poco has sido un Raichu? Bueno, en verdad no. Porque es que es con piedra de trueno y encima suele evolucionar, me acuerdo yo, cuando te vas a hacer juego. Mira aquí, Oshawa, dígame anda. Nunca me ayudas. Dale, dale. Oshawa. Vale. Y yo sin querer voy a salir para el trueno a lo tonto. No pasa nada. Qué lento que siempre esté en el primer piso, la verdad. ¿Quieres un short tip? Sí. ¿De qué vas? Un short tip. Hostia, se ha caudurado poco. Gotito, a ver aquí. Vas a morir. Vas a escapar de camino. Eh, me estaba esperando. Confusión. Impact trueno. Y fuera. ¿Cuántos impact trueno me quedan? Vale. Perfecto. Juan, que he subido al nivel 8. La defensa aumenta en 3. El ataque aumenta en 2. Bien. La defensa aumenta en 2. El ataque especial, que es lo que es. Dos de ataque. Dos de defensa. Dos de ataque especial. Ah, bueno, claro. La velocidad es de verdad. Igual en este juego no existe la velocidad. Porque es según quien ataca. Vale, vamos para abajo. Planta menos 2. Si no te mueves, los enemigos tampoco se moverán. Ya, eso ya lo sé. Toma. Tengo la escalera justo aquí. Realmente, la vez falta ni siquiera ni que explore este piso. Así que no lo voy a explorar porque, total, los relocal están al final. Vale, ¿qué movimientos no quieres que usen tus compañeros de equipo? Por ejemplo, puedes hacer que solo se nos guste en la caja. Ah, movimientos y puedes irse a cambiar. Vale, estará por aquí, movimientos. Aquí está. Vale, no lo podéis ver porque estoy con la pantalla de abajo, perdóname. Ah, Osea World. Quiero que no uses látigo. Vale, ya está. Puso placaje, pistola agua y buena baza. Es una posibilidad que es que tiene. Y Pikachu tiene sorpresa, impactrueno, gruñido y látigo. Perfecto. Vamos allá. No puedo poner la pantalla de abajo, pero, total, no hay nada. Es el mapa y los estados de los Pokémon y tal, pero ya lo podéis ver arriba. Ahí hay un WoWat. Vale, fuera. A ver, esperemos más rápido, por favor. Eh, eh, que me pierdo. Mejor jugar con la tarjeta. No, con musión no. ¿Qué estás haciendo, WoWat? Te a lo mejor tiene cinco. Como mucho, tendría diez. Y no lo creo. Y de verdad que nos están dejando tranquilo con el móvil, no sé qué está pasando. Pero bueno. Ah, ya estoy bien, de verdad. Eh, eh, ¿por qué están robando cosas los Pokémon estos? ¿Por qué roban? Eso es mío. No quité las cosas del suelo. Todo lo que está en el suelo es mío. ¿Vuestra madre nos dijeron que nos recogí en el suelo? En fin, a ver. Ah, acá. Aquí no hay nada, es un camino cerrado. Eso habrá que ser bien, no me acuerdo. No, no es la mágica. Si la pisas los parámetros que hayan sido alterados, vale, para volver a estar bien. Pues si tengo un parámetro alterado como que me ha dejado la defensa o algo así. No tengo que acordar para que dan esas flechas. Ah, eh, eh, eh. Malito volumen, te meto que me da problemas, eh. A ver. A ver. Venga, muere. ¿Qué pasa? ¿No? Vale, eh. Perdonad, es que no sé si lo habéis visto, pero si me suspende el ordenador cuando hace quince minutos que no lo toco, y como hace quince minutos que no movía el ratón, ¿vale? Hasta aquí. Pues he suspendido el juego. Ya está, ya está. A ver. Cosas que me pasaron más veces en la guía, no me acordáis. Uf, un Pokémon de tipo tierra contra Pikachu. Voy a darle con sorpresa. Y eso ha muerto. Creo que voy a dejarle que le caiga la hoja, pero vale. Perfecto para mí. Un gotita. Lo guapo es eso, como recupero los PS cuando ando. Es que, además creo que es cada paso que recupera PS, entonces es súper fácil. Agarre, sorpresa, y fuera. Escaleras, donde estáis. Es bastante grande este mapa, eh. Para ser unas cuevas, es un mapa bastante extenso. No, es por aquí arriba. No, no, es por abajo. Me da... Me da que no hay nada. No. Se conecta con lo de abajo. Vale. Hola, Kling. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, sigamos andando como locos. Porque parece ser que esta cueva no tiene definidad como está el mapa de lleno. Es que ni siquiera se ve la pantalla del Pokémon, casi. Y abajo igual. Toco la bandera llena. Vale, aquí está. Está él. ¿Quieres seguir abajo? Sí. ¿Piso cinco? Pues voy a ganar cinco pisos, porque el cinco tampoco es el final. Aquí hay una vallaranja. Una vallasacre, perdón. ¿Qué ha sido eso? Qué mal... Ha sido un jockey con disparos de mola, ¿verdad? Por ahí atrás. Ahí está. ¡Sorpresa! ¡Pah! Solo me queda el impactureno, qué mal. Me quedo sin PP. Me quedo sin PP. Ayúdame el sabor, por favor. Ayúdame. Ya. Bueno, vale. No puedo recuperar el papel de ninguna forma, ¿o qué? Es que... Es que solo tengo ese ataque, así. Bueno. Porque no tiene placas ni nada. Vamos para abajo, rápido. Vale. Ya hemos llegado al final. No era tan larga, seis pisos. Fiu, por fin hemos llegado hasta el más profundo de la cueva. ¡Eh! Mira allí. Hay algo que brillar bastante. Sí, las cinco piedras. Hostia. Aquí hay cinco. Aquí hay tres mil. ¡Las hemos encontrado! Son las piedras de color azul. Bien. ¿Y ahora cómo volvéis con cinco si no os caben? Si no tenéis bolsillos. Es verdad. ¿Cómo llevan los sujetos si no tienen bolsillos? Estas deben de ser las piedras de las que nos habló Gurdur. ¿No crees? No. ¿Tú qué crees? No parece que la cueva continúe, así que estamos de lo más profundo. Sí. Supongo que lo único que tenemos que hacer es llevarnos estas piedras. Pues venga, cógelas, Pikachu. No mires atrás. Así es. Venga, cojamos unas cuantas y vámonos ya. Ahí se coge. Muy bien. Yo ya tengo cinco. Pues coge ella, que está. Así te la guardas. En cuanto volvamos Gurdur comenzará a construir nuestra casa. Vámonos. ¿Está? ¿No hay ningún jefe ni nada? Pues vaya. Perfecto. La primera cosa superada sin ningún problema. ¿Quiero guardar la partida? Le he dicho que no, pero quería guardar. Bueno. No importa, guardará en el pueblo. Démonos prisa, Juanqui. ¿Vas a vuestras que no caben? Sí. Está la mar de alegra a la que sabe que por fin tendrá una casa en la que dormir. Con cinco piedras van a hacer la casa. De todas formas, comprendo cómo se siente. Claro. Comprendes que hay alguien que tiene una casa, ¿no? Tú también eres un indigente en el mundo real. ¿Ya hemos llegado a Villarreposo? Bueno, hombre, es verdad. Además... Tranquilo. No perdamos ni un momento y buscamos a Gurdur. Uf, unos cragis. Lo siento mucho. Tengo mucha prisa y no te había visto. Perdóname. Seguro que nos ha robado las piedras. Seguro, seguro. Si es un ladrón o algo, seguro. ¿Qué gusto me ha dado? Parecía que estaba atacado de los nervios. Bueno, no pasa nada. Sigamos con lo nuestro, Juanqui. Que tiene las piedras en el Skryg y las ha robado, seguro. ¿Que las ha robado? ¿Habéis conseguido las piedras azules? Sí, tuvimos que enfrentarnos a un montón de enemigos, pero al final lo conseguimos. Muy bien, lo prometido es deuda. Voy a construir vuestra casa. Toma. Pero primero me tienes que entregar las piedras. ¿Dónde las tenéis? Espera, que ahora te las doy. ¿Qué? ¿A qué no las tienes, idiota? ¿Eh? ¿Ves? No las encuentro. ¿Dónde estarán? El Pikachu está flipando. Mirad la boca del Pikachu. No puede ser. ¿Y dónde está buscando en el suelo? Qué extraño. Recuerdo directamente habernos cogido. Por lo más que miro no se encuentro. ¡Guru! Nos engañó. Jaja, me lo estáis tomando el pelo. ¿O qué? ¿No pudisteis a por las piedras? Pues no construiré vuestra casa. Sí, nos dimos con las piedras azules. ¿Tienes que creernos? Claro, por eso ahora no las tenéis, ¿eh? Nada mentiroso. Este oso es un mentiroso. Bueno, la cosa es esa que nos ha robado el Skraggy. A ver si lo encontramos. Qué extraño, ¿no? Durante el camino de vuelta compré varias veces que las tenía. Sí, es raro. Lo vi con mis propios ojos como Oshawa, pero cogía las piedras del suelo. Me gustan mucho las imágenes de Pikachu como salen en este juego. Sabe muy chulo en la cara. Además de camino y reposo, Oshawa estuvo siempre delante de mí. Si se lo hubiese caído, yo me habría dado cuenta. Ah, vale. Pues vamos a conseguir de nuevo esas piedras. No quiero que hableis con Skraggy. No quiero que las consigues de nuevo. Aquí, el Pansage. Oh, me puedo mover. Ah, 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 ah. Pansiar y Pampul. Bueno. Ah. Ahora que conseguís las piedras. Supongo que saliendo de por aquí aparecerá el Skraggy. ¿Eh? ¿Qué? Ese Pokémon... Ahí está, ¿no? Claro. Adiós. Ya lo hemos visto antes. Ah, ya me acuerdo. Tal vez a Oshawa se le cayera en las piedras cuando chocó contra él. Puede que ese Pokémon sepa algo. No, es que os lo ha robado, joder. No os enteráis, ¿eh? Se lo explica Picacho así moviéndose. ¿Quieres preguntar a ese Pokémon? Bueno, vale. No se puede poner el paquete esto que sea más rápido, de verdad. Es que va súper lento. ¡Juanqui, deprisa! ¡Eh! ¡Espera! ¿Quién eres? Hostia, los Gurdul. Los... Los Timbur. Perdonadnos, pero tenemos bastante prisa. Tenemos que seguir adelante. Muy bien. ¿Estáis siguiendo a Eskeragi? Sí. ¿El Pokémon de antes se llama Eskeragi? No lo sabía. Pues no sabes nada del Pokémon. ¿Y si a dónde se dirige? Ah, sí. A la Cresta Kalima. ¿Para qué? Creo que os haya buena idea que fuerais allí. Así podríais dar con Eskeragi y recuperar lo que os ha robado. Ah, vale. Saben que si no os lo ha robado, menos mal. Sí. Antes de que entráis en la fonda, cuando os acercó por la espalda, ahí hizo como que se chocaba contra ti. Ahí fue cuando te robaron las piedras. ¿Qué? Está flipándole esa bondad de cara. ¿Cómo sabéis eso? Porque somos unos ladrones también. Lo sentimos mucho ánimo. Sí, algo han hecho estos dos. Vaya, se han ido. Pues bueno. No entiendo muy bien de qué va todo esto, pero los Timbur han dicho que vayamos a recuperar nuestras piedras. Así que nada, a la siguiente mazmorra. A la Cueva Kalima esta, o Cresta Kalima, o como se llama. Ah, sí, pero los Timbur no tenían cara de estar mintiendo. Juanqui, venga, vamos tras esos Bribondes que hay aquí. Que no escape. Según los Timbur se dirige hacia la Cresta Kalima. Quizá podamos llegar desde el cruce que está a las afueras de Villareposo. Venga, vamos al cruce. Sí, sí. Vamos, vamos. Pues bueno, esta parte he durado bastante. La verdad es que no he hecho casi nada. Solo he hecho 5 pisos de una mazmorra. Pero bueno, como es el principio del juego, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que explicar y mucho que leer. Así que nada, intentaré superar la parte lo más pronto posible. Y como siempre os digo, si os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Mirad como corre Pikachu. Dale like a los épocos que os la agradecerán. Ataca rápido. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar. Un viaje en bicicleta. La, 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 la. Turururu. Mmm, mmm, mmm. Pa, pa, ra, ba, 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 ba. Turururu.